En nuestra pieza, habitación que compartieron Messi y Agüero durante 17 años, te explico. Todo empieza en 2005, se jugaba un mundial sub-20 en Holanda. Leo no sabía quién era el Kun y el Kun no sabía quién era Leo, no se conocían de nada. Por casualidades de la vida, la delegación argentina los puso en una misma pieza. Pieza que duraría 17 años a sus espaldas, disputando mundiales, Copas Américas, Juegos Olímpicos, eliminatorias y amistosos. La pieza seguía ahí, intacta. Messi y el Kun eran inseparables, tan inseparables que ni una ritma cardíaca pudo separarlos. Todo esto gracias a una pieza, nuestra pieza. ¿Crees que los volvamos a ver en la habitación? Déjalo acá abajo.